Por primera vez en la historia, Fiat produce un vehículo en España y lo hace en la fábrica de Stellantis en Vigo. CD-RAS estuvo en su presentación oficial. Hacemos un repaso de lo que fue la última edición de CarAulet y conocemos un poquito más los vehículos industriales de Stellantis. Nuestros probadores se han subido al BMW i4 para testar esta versión eléctrica.